El es el señor Manuel Escobar Peñalosa, quien desde hace 50 años se dedica a vender camotes y plátanos. Apenas baja el sol de la tarde, Don Manuelito, como le dicen sus clientes, recorre las calles de la Colonia Guadalupe Victoria, en la Delegación Gustavo Amadero con su delicioso producto. A decir del comerciante, en sus inicios le alquilaban el carrito a 70 pesos a la semana y un costal de madera a 50 centavos. Un carrito, por lo menos muy trabajador, dura unos 6 años, 7 años. Ya me eché como unos 6. Ahorita así como lo vemos, una cosa significante, ya nos dan hasta 15 mil pesos. Ya ahorita así como está, no más llegando y cuánto cuesta el carrito de 15 mil y vámonos. A sus 70 años, el señor Escobar Peñalosa dice sentirse muy bien. Diariamente camina alrededor de 5 horas y piensa seguir con su venta unos años más. Voy a la mesé y le digo allá de la bodega, aparte unos 10 recimos y ahí los pongo para que se vayan madurando. Allá y poco a poco voy viendo atrás y le pagamos en este sentido de que voy yando y le voy pagando así hasta cuando ya se va a terminar todo. Y ya acabo de pagar todo. Compro hasta mil pesos de plátano, ¿no? Pero pues una casa para unos, para todas las semanas. Don Manuel, con el oficio de vender camotes y plátanos, les dio educación a sus hijos. No le di estudio, de una le di estudio para cambiar su carrera de diseño gráfico y de computación la niña de acá. No, 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 no. Y luego otra ahorita salgo, no voy a estudiar para la licenciatura. Ya hasta ahora, como ya son casados, pues ya ellos, por ellos mismos ya se están saliendo adelante. ¡Suscríbete al canal!